las sirenas son criaturas que a todos nos parecen extrañas y que por supuesto todos alguna vez quisiéramos ver una leyenda nos cuenta que en chapala se encontró un esqueleto de una sirena cerca de la isla de los alacranes si quieres saber más quédate en el vídeo y aquí te contaremos hola bienvenidos otra vez a este canal yo soy Néstor y yo soy Samuel y esto es la trepilidad del misterio bueno antes de comenzar este vídeo queremos mandar unos saludos a Griselda Hernández que nos dice por ahí que le mandamos saludos a rosa maría ruiz que nos cuenta que nos comentó que tiene una historia que contarnos ojalá en la fuente y a los mariata de navarro que está ahí pendiente en facebook en la página compartiendo y dándole me gusta a las publicaciones en él quiero mandar un saludo y un besote para michi morales calvario este quiero mandarle también saludos a francisco morales calvario paquito gracias por estar ahí comentando y también queremos mandar saludos a erica lubiana y bien esta historia llega gracias a una página que compartió esta historia que se llama que hay chapala jalisco la historia sobre una sirena que se dice que se encontró aquí en la isla de los alacranes que se ubica en chapala y bien pues todos los derechos reservados a la página y un saludo también muy grande y bueno sin más que decir comenzamos con el vídeo era el 15 de agosto del año 1970 en la isla de los alacranes cuando un pescador encontró un esqueleto no común con una medalla que tenía el nombre de atzira en oro el pescador al encontrar ese esqueleto se asustó y después pensó que estaba alucinando cuando a lo lejos escuchó una voz de una mujer que decía cuida de ella el pescador al no comprender lo que estaba sucediendo y regresó a chapala y llegó con un grupo de policías al principio pensaron que estaba loco pero un grupo de extranjeros le pidieron que los llevara a ver el dicho esqueleto al llegar y al ver a la sirena se asombraron se llevaron el esqueleto al pasar el tiempo encontraron al pescador muerto con una carta que decía no puedo vivir sin mi sirena por favor ya no me griten en la noche bueno pues como acaban de escuchar esta historia nos deja mucho que pensar sobre todo aquí en la laguna o sea tú tú crees que sea posible que exista una laguna independientemente quisiera que pudiera vivir en esta agua ya toda contaminada pues yo creo que si no a lo mejor pues es como todo es parte de la evolución a lo mejor estos animales a lo mejor es como un proceso que a lo mejor se fueron adaptando a vivir en contaminación este un ejemplo sería a lo mejor ahorita ya hay mucha contaminación y las personas de mucho antes cuando tuvieran había contaminación a lo mejor ellas de un cambio repentino así de que se pusieran de aquella época a esta a lo mejor ellos tampoco no sobrevivirían pero si vas como como paso a paso a lo mejor te vas adaptando te vas acostumbrando y yo creo que a lo mejor si si es posible que pueda existir algún animal pues el lago más grande de méxico exacto pero como viendo en esta historia pues nos deja yo creo que nos dejo muchos huecos porque para empezar no no menciona nombres no este no deja muy bien explicado esto la página pone que es creada por el administrador sin embargo mucha gente mucha gente se lo cuestionan dice a lo mejor te digo este yo creo que a lo mejor si hay algo algo que es más ahí no 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 creo que de que puede haber pescados o algunos seres algunos seres desconocidos tal vez si puede haber se dice como en los vídeos anteriores que hemos contado se dice que el lago está encantado entonces puede ser que hay muchas que aún se desconocen pues puede ser que algún avistamiento de algún animal en pocas palabras raro no identificado no clasificado este sea producto de algún día de esos que se menciona que nos pueden aparecer este encantos en la laguna entonces yo creo que esta historia de la sirena si deja mucho que pensar yo creo un mito más que nada un mito este porque pues la sirena es un ser mitológico de las creencias griegas entonces me hace curioso que desde desde allá llegue este este mito aquí al agua de chapala y no nomás aquí de hecho en cualquier río o pequeño un lado por muy grande que esté siempre va a haber una historia de que a lo mejor un señor dice no que vi una sirena o algún pez extraño exacto pero si las sirenas el tema este de las sirenas que lo vi me llamó mucha atención porque si especialmente como un mito que viene desde allá pudo dar aquí aquí se dice que se encontró el esqueleto que se encontró el esqueleto y entonces unos extranjeros vinieron y se lo llevaron y que hasta la fecha no se conoce no se conoce unas fotos o cadáver de real pues una prueba bien bien detallada de que existió evidencia empírica exacto aparte ella especifica ahí que era el esqueleto de una mujer que era de una mujer entonces no no se sabe también cómo se llegó a la conclusión de que era una mujer no se sabe si al esqueleto le hicieron un estudio para ver si era verdadero si no era verdadero entonces para empezar se cuenta que las sirenas se cuenta una historia de una diosa que fue el registro de la primera sirena que existió en todo el mundo el primer relato se cuenta que esta era una diosa que se enamoró de un campesino de un campesino que les hacía como tributo entonces ella se enamoró de él y tuvieron un hijo una hija entonces accidentalmente ella o en un arranque de coraje lo mató lo mató entonces se dice que ella desconsolada se aventó a un lago se aventó un lago y dice que se transformó en pez pero que la diosa era tan hermosa que que el rostro se le seguía viendo de mujer el rostro no se le pudo ocultar entonces se dice que tenía la mitad pez y mitad de humano otra cosa se dice que o sea por empezar no hay pruebas de que en verdad hayan existido sirenas no no hay nada que que lo que lo compruebe entonces se me haría muy raro que aquí en el lago de chapala en verdad existiera si en el mar no se ha encontrado sí 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 pero también pues el mar es está menos explorado que el mar tiene mucho muchas cosas que les faltan por explorar entonces no se conoce el mar no sé qué tan por no sé cuánto es el porcentaje del que se conoce pero el mar está es enorme es algo grandísimo sí 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 este entonces quizás quizás no como te digo a lo mejor aquí en el lago a lo mejor no hay no hay una sirena pero a lo mejor si puede haber algo raro así como un tipo de pez no clasificado o algo así sí de hecho de hecho hasta la fecha yo no conozco muchos muchos peces que hay por aquí de hecho nunca me ha tocado ver un cangrejo aquí en el lago no no conozco un pez no clasificado o algo así entonces por eso te digo a lo mejor este tipo de cosas son así este tuve yo no sé si tú te acuerdas cuando estaba mucho de moda eso de que el monstruo del lago Ness el monstruo del lago Ness este existía una teoría que que apuntaba que a lo mejor el monstruo del lago Ness era como como un monstruo que podía viajar de de dimensión en dimensión o sea que era un animal prehistórico pero que de alguna forma u otra él lograba transportarse de aquella época a la época de acá entonces por eso por eso nomás se le veía algunas veces porque eran las veces en las que brincaba de aquella época a esta a esta época y entonces después se volvía a su época entonces era una como es una forma pues de explicarlo el por qué no lo encontraban este o sea después resultó que todo eso era mentira fue pues todo todo lo 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 desmintieron pues este y a lo mejor pues no sé a lo mejor también aquí alguien podría podría imaginarse eso como de decir a lo mejor hay muchas bestias que que si no pueden viajar de un de un lugar a otro pero a lo de una época a otra pero a lo mejor son son como que nosotros no no los conocemos ajá no las conocemos o no las hemos visto algo que se me hace bien curioso de este de este mito que que está publicado es que dice que un señor que andaba dentro de la isla escuchó la voz de una mujer que escuchó la voz de una mujer o sea no dice que la vio sino que escuchó solamente y fue cuando encontró la cadáver y se cuenta que que en la antigüedad los los marineros este eran puros hombres o sea no se permitía cargar mujeres en los barcos por por el género entonces se cuenta que como ellos duraban mucho tiempo solos o sea viendo puros hombres imagínate tanto tiempo sin una mujer sí 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 se dice que ellos ya en borrachos y en solucín que traían ya de todo el tiempo estar hartos del mar se dice que empezaban como a alucinar y escuchaban que alguna mujer o algo o veían cualquier animal del orden sireno y decían que que era una mujer sí porque se dice que las se encontraban muchas vacas marinas este y otros animales que eran de esa similitud todos ellos tienen un orden que su apariencia es similada a una sirena entonces los puedes ver a lo mejor con la parte de arriba saliendo y tú les ves la cola pero a lo mejor sí ellos alguna tormenta alguna niebla o algo a lo mejor las veían y y ay son mujeres a lo mejor andaban borrachos o algo y lo que me hizo pensar de esa historia fue que menciona que que este señor escuchó la voz de de una mujer entonces a lo mejor también digo yo a lo mejor era un señor que andaba pasado de copas o a lo mejor solo o algo y a lo mejor también alucinó con con escuchar la voz a lo mejor este algo como que similar a eso es lo que lo que lo que se dicen los expertos que pasa como como con las personas con lo que tú comentas fue similar a lo que mucho tiempo en el mar sin una mujer y eso también muchos expertos dicen que que muchos del es como sale como un tipo de de locura a las personas que quedan como atrapadas en cabañas que se quedan como atrapadas en cabañas y duran mucho tiempo ahí solos entonces como que comienzan a sufrir alucinaciones y locura este entonces pues si hace mucho sentido eso de que ir en el mar pues te imaginas ir solos ahí en el mar este no se saben las condiciones que a lo mejor en las que iban y pues no 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 se han descabellado que a lo mejor confundieran una vaca marina este un pez con que con ver el rostro de alguna mujer y todo con el simple van ahí muchos este y a lo mejor todos van como ebrios o algo así y a lo mejor con el hecho de que uno lo vea de decir ah mira ahí va un pez con con este con cara de mujer una sirena vamos este eso eso a lo mejor probablemente genere una alucinación colectiva entre todos y todos no 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 si si la vimos la vimos este mucho tiempo en el mar solos a lo mejor es muy probable que genere una alucinación colectiva si pues se dice también que que estas historias empezaron a surgir porque los marineros contaban que que ellos cuando iban llegando a un cierto punto ya muy adentro del mar que escuchaban unos cantos escuchaban unos cantos de unas de unas sirenas pero que pero que este cuando seguían ese canto las sirenas los hacían que chocaran contra recifes contra piedras enormes que había por ahí pero pero también algo curioso es que el término sirena lo usaban para para describir a una mujer que era mitad animal y mitad pescado pero se dice que los primeros relatos decían que el término sirena lo usaban para describir a unas mujeres con cuerpo de aves como que si fueran nahuales pero pero se describe sirena dicho si buscan en google sireno que significa sirena te especifica que mitad pes o ave o sea no solamente o sea el término ha ido evolucionando conforme a las historias y todo eso hace tiempo escuché más bien leí antes aquí en el periódico había una sección donde contaban historias este Gabriel Chávez un primo mío este contaba historias allí en una sección que tenía el periódico este el charal ajá periódico el charal este y allí relataba una historia que contó un pescador no recuerdo bien ya tiene tiempo que que la leí y este decía que este pescador estaba estaba ahí cerca del de la isla de los alacranes estaba revisando sus redes este entonces al al ir levantando allí su red estaba recogiendo unos pescados este que miró como la la figura como de de un animal marino pero como como el de el de mi mascota es un monstruo como así como un dragoncito ajá como un pequeño dragón que le miró hasta así como los cuernitos y dice que lo volteó a ver esta criatura y que este que se sumió y se hizo así este entonces al comenzar a asumir esto que comenzó a ver como las espinas estas que típicas de los pescados no de los peces de las espinas ajá como las espinas que tienen acá entonces la comenzó a ver y dice que pues tanto tiempo en la laguna tanto tiempo pescando y jamás había visto algo así entonces dice que le dio mucho miedo pues porque parecía una culebra un dragón un pez pescado entonces no sabía que que era más bien era un animal que él no conocía entonces por eso te digo que a lo mejor el lago alberga muchas especies que no que no han sido clasificadas que no conocemos puede ser puede ser el lago es muy grande abarca mucho mucho territorio entonces eso sí puede puede ser posible sí todos esos animales pueden ser que no no hayan sido descubiertos este incluso no sé si supiste que al lago se le aventaron hace mucho tiempo se le aventó un tipo de pescado grande de pez grande este que era el que se comía lirio que era para que mantuviera el lago limpio ajá el lago limpio este y lo aventaron y como por por la desinformación de la gente como que los creyeron unas bestias a estos animales y este cuando los atrapaban los mataban porque ellos creían que estos peces se comían a las tilapias se comían lovinas todo ese tipo de pescado este entonces ellos como por el temor de que fueran a vaciar la laguna de todos estos peces los mataron y este entonces por eso ahora se ve otra vez mucho lirio y todo eso sí en una ocasión yo recuerdo haber escuchado como esa típica como ese tipo teléfono descompuesto cuando fulanita le dijo fulanito y así y barragando escuché una vez un relato de un señor que según es de San Pedro no sé el nombre no sé nada entonces según entró con su canoa a pescar y se encontró adentro según él vio una un tipo sirena pero que tenía mucho pelo fue peluda y cuernos de hecho se dice que hasta creo vio casas y gente como que tuvo una visión o una alucinación se dice que vio eso entonces eso pues también es algo muy extraño sí 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 es algo muy extraño que a lo mejor no sé a lo mejor sí sufrió algún tipo de alucinación o algo este no no encuentro pues algo así como por lo regular dicen que todos estos señores que entran y ven como eso andan borrachos o andan un estado de verdad todo eso como que se me hace bien incurioso eso de porque yo siempre he tenido como como te digo como una teoría no si hayas visto tú una película que se llama la fiesta de las salchichas sí esa película este está como que me hace mucho sentido con lo que con lo que yo como que con mi teoría de de todos estos espíritus y todo esto porque este a lo mejor cuando cuando alguien se droga o todo esto a lo mejor entra ese tipo de algún 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 estado donde donde pueden pueden ver cosas de otra dimensión puede ser este y entonces a lo mejor pues y nosotros decimos anda borracho pero a lo mejor si está viendo las cosas anda en otra dimensión a lo mejor si está viendo las cosas que realmente están pasando pero no necesariamente en nuestra dimensión sino en otra dimensión puede ser y a lo mejor pues nosotros nosotros como estamos yo creo que puede ser y más con las sustancias que son naturales como el peyote sí 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 cannabis es exactamente eso es lo que te digo entonces yo tengo como como esa teoría de decir a lo mejor todas esas personas que que nosotros decimos pues se dice que de hecho cuando cuando en aquel tiempo de los aztecas y ese rollo de hecho yo pienso que eso me hizo recordar eso dicen que el jefe el que tomaba las decisiones tenía que hablar con los dioses pero que él para vida de hablar con los dioses tenía que estar bajo el efecto de algunas sustancias o sea en pocas palabras tenía que andar drogado se drogaban para poder hablar con los dioses drogas naturales pero al fin de cuentas eran drogas entonces es lo que te digo porque según se dice que él se encerraba en un cuarto y pues empezaba a no sé qué cosa consumir no sé qué cosa le llevaban y según él ya con eso podía hablar con los dioses también hay no me acuerdo qué cultura consumía ayahuasca y que según eso cuando comían ayahuasca ellos veían seres veían seres que les enseñaban qué planta era para para aliviar esto vamos a decir aquella planta es para aliviar la tos esta es para aliviar la fiebre les enseñaban sobre sobre medicina medicina este entonces y también te digo así drogándose y que llegaban a ver a estos a estos seres este entonces pues a lo mejor te queda la incógnita de decir ah caray pues pues si es cierto no este como como ellos nomás así al azar van a decir este cortamos aquella plantita y nos cura la tos entonces tuvo que haber alguien que les hubiera dicho que les hubiera enseñado y entonces ellos dicen que gracias a eso fue que ellos aprendieron todo eso de curar con hierbas bueno pues esto sería todo lo que tenemos por el día de hoy recuerden que todo esto es con el fin de entretener de entretener y juntarlos en casa que escuchen historias a revivir todo esto que se hacía antes no como ahora pues que ya todos estamos pedazos al celular la cultura oral este pase que pase en un rato agradable con su familia no sea lo mejor este júntense en familia y pongan nuestros videos o cuéntense historias y más ahorita no que están los días nublados un café y se ponen a contar historias revivan la cultura oral que hemos estado perdiendo por no sé por muchos por muchos factores hay hay varia gente que me comenta que como Samuel dijo en videos anteriores en videos anteriores que él su papá y su mamá les hacían chocolate y lo sentaban hay mucha gente que de hecho me comentó oye si es cierto lo que dice ese muchacho este así también nosotros nos juntaban o sea pues especialmente estos videos son para con ese fin para entretener queremos entretener y más que nada que no se pierda como todas estas historias porque se han visto afectadas por no sé por el desapego familiar por la era del internet el internet más que nada aprovechar el internet para hacer este tipo de cosas hacer hacer esto el internet una herramienta para facilitar este tipo de cosas a lo mejor ya si ustedes ahorita lo escuchan y ustedes pueden contárselo a otro y así irlo o irlo como repartiendo por todos si pues entonces compartan nuestros videos suscríbanse si tienen por ahí algún familiar algún amigo que les guste estos temas pues compártanselo y suscríbanse más que nada también claro nos ayudan mucho con eso y también queremos pedir una disculpa porque el video pasado les habíamos dicho que les íbamos a contar una historia junto con mi papá pero desgraciadamente por motivos del trabajo y eso pues mi papá no pudo estar y pues no nos quedó de otra más que improvisar ahorita hace un poco exacto pero en el video que viene a ver si ya se puede si se puede esperemos que sí porque va a ser un tema muy 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 interesante este y pues nada queremos agradecerles y todo el apoyo y muchísimas gracias hay mucha gente que nos está viendo y no no está suscrita ahí por favor por favor no cuesta nada suscribirse suscríbanse y apóyenos mucho compártanos ayúdenos nos ayudan mucho bueno pues entonces será todo y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video